Me agradeciste una vez más, siempre he estado a nuestro lado y yo le dije a Leana, yo le quiero hablar acerca del mapa verde magnífico, pero bueno, ya tú lo dijiste, entonces yo creo que algo muy bueno de esta articulación, que tenemos millones de planes para podamos lograr, está eso, llevar el mapa verde al mar y ya nos hemos reunido en estos días y tenemos la idea de involucrar a los buses, a la gente del Instituto de Sociología, a la Escuela de Deportes, a la Bahía y estamos muy ligados a la Bahía, el Comando de Rescate de los Bomberos es importante, porque tienen una escuela completa de buses, para que sea mejor y yo creo que pudiéramos hacerlo, nosotros estamos involucrados con la Bahía en la tarea vida, o sea que tenemos muchos, nuestros cantos, que podemos sentir que cuente con nosotros y nuestros modelos de aporte, pero este año yo creo que podemos, estamos un poquito para empezar, tenemos... De todo como ustedes han estado en Madre Tierra desde que empezó, yo sí, pero ahora con una cultura mayor y más concreto y la gente...